Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. ¿Y por qué tengo que estar grabando videos así de esta manera? Porque recuerdan los problemas que vengo teniendo con internet, que bueno, que había mucha intermitencia. Bueno, ahora resulta ser que me dejaron sin internet completamente hace tres días más o menos que estoy así y no van a venir a arreglarlo hasta que se les ocurra. Así que... nada. Les quiero presentar un tema que se viene muy, muy, muy pronto, que lo vas a poder estar escuchando en todas las plataformas digitales y en el canal. Así que ahora va un adelanto para todos ustedes. Bueno, espero que les haya gustado a todos. Si reconocen de dónde es la canción, si la conocen, déjenlo ahí en los comentarios. Y nada, bueno, muy pronto la van a... Muy pronto la van a poder estar disfrutando en todas las plataformas digitales. Es súper importante que le den al play, es súper importante que la escuchen y que, bueno, la disfruten, ¿no? Porque para eso la hicimos, para transmitir todas esas emociones que son necesarias con este tipo de canción que son hermosas. Así que nada, lamentablemente, espero que mañana vengan y arreglen el internet porque si no, estoy a punto de matar a alguien. Bueno, me van a cancelar el video por lo que dije. Es un chiste, se entiende que es un chiste, ¿no? Porque estamos en la época de la cancelación y es como que no da. Bueno, amigos, nada, los voy a mantener al tanto. Quería hacer unos cuantos videos acerca del nuevo Sentai de Avatar o Sentai Don Brother y no puedo justamente por esta falta de internet y lo que sea. Así que nada, mañana si lo arreglan voy a hacer videos más específicos. Bueno, si les gustó, den like, suscríbete. Deciden entonces que se suscriban al canal, que activen campanita de notificación para enterarse cada vez que suba algún video, que arroba nico.biasis es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao.